ah si el chasis ya queda llevando el buque ahi si señor ojo este día total no no es que no le cojo a la cabina de huevo ah y esos carros de al frente marica ah si mira que me reformo eh ay llavecita que pesa ahi perdieron pues seguro el camion paga ahi ah 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 El carrito del mudo, marido. ¿Quién es de quién? Del mudo.